Amigos de Where to Go, Playa del Carmen, pues bueno, ha iniciado ya la fiesta del golf y qué orgullo, lo hemos dicho durante estos dos meses, siete mexicanos, algo histórico y no solo la Riviera Maya, creo que todo México celebra este gran paso del golf mexicano. Gracias, gracias por tenernos aquí. El torneo que disfrutas, escuchamos en la conferencia de prensa, lo vienen a disfrutar en grande. Sí, es un torneazo, yo creo que tener Playa del Carmen y tener Cancún como sede es un plus para el torneo, es un torneazo y aparte de estar en la Riviera Maya hace que el torneo sea aún mejor. Oye, y ahora que llegas, pues vamos a decir, como de los cuatro mexicanos con tarjeta de la PGA y decías hasta rato, no hay presión, lo vienen a disfrutar y creo que eso a nosotros como aficionados nos da un pensamiento de decir, órale, estos vienen a disfrutarlo, pues vamos a apoyarlos en eso. Sí, yo creo que hemos hecho todo el trabajo hasta el día de hoy y yo creo que el trabajo tiene que dar frutos durante la semana, entonces no queda más que disfrutar. Uno tiene que venir a trabajar, es nuestro trabajo, tenemos que hacer el trabajo durante el día y si tenemos un espacio ahí para ir a la playa o ir a la alberca, lo tomamos, pero uno sabe que la prioridad es tener que venir aquí a trabajar. Y que la afición quintanarroense venga a apoyarles. Claro, por supuesto. Pues muchísimas gracias Bobby, uno de los cuatro mexicanos con tarjeta, uno de los siete, dice, siete es un buen número, por ello llaman que es un buen número para la buena suerte y para el cuatro también. Y sobre todo, pues te tendremos aquí, ahí nos estarás viendo echándote por, te hacemos lo mejor Bobby. Gracias. Y que disfruten la revista. Muchas gracias. 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 Gracias.